Hola, hola mis amigas, mis amigos, que bueno, nos estamos viendo hoy aquí en Informativo Real, este canal en donde tanto te queremos, con un tremendo bombazo, con una tremenda noticia, notamos como la llegada del príncipe Harry lo revolucionó todo, ahora el mismísimo príncipe Guillermo abandona Inglaterra, viaja a las islas Zorlingas y manda un tremendo mensaje, una respuesta contundente a su hermano el príncipe Harry, que te digo de una vez, ya llegó hace pocas horas a Nigeria, esto está muy movido amigo amigo y de esto te vengo a hablar, por supuesto a continuación, pero primero te invito a darle un me gusta grande a este vídeo que llega buenísimo, también hay que presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que aún no lo has clickeado para que todos nuestros vídeos te lleguen a ti de primera mano y que me digas que piensas, que opinas sobre la llegada del príncipe Harry a Inglaterra y de una vez a los tres días su partida a Nigeria, vamos todos a hablar acá abajo en el cuadro de comentarios, comienzo entonces por comentarte que en la famosa revista people.com, en este caso en su versión inglesa han comentado como el príncipe Guillermo continúa su visita, en este caso explorando proyectos de vivienda y seguridad en la playa, además decidió reunirse también con varios líderes comunitarios en St. Mary's Airport y visitar un hospital local para revisar planes de expansión, demostrando definitivamente que desde el Principado de Gales lo que se busca es apoyar a la mayor cantidad de personas posibles que estén dentro de Reino Unido y por supuesto en el contexto de toda la mancomunidad. Asimismo el príncipe Harry y Meghan Markle, mientras que Guillermo viaja por las islas Zorlingas, el príncipe Harry y su esposa llegan a Nigeria para cumplir con un conjunto de compromisos humanitarios y de defensa, incluyendo visitas a escuelas, a hospitales civiles y hospitales militares. Se sabe que la agenda real del Reino Unido está copada de actividades, de actos y aunque el príncipe Harry no pudo reunirse con su padre, ha tenido siempre un mensaje claro y conciso y es que él está abierto a la reconciliación, está abierto a que la paz vuelve a imperar a su familia. Sabemos que lamentablemente no pudo verse con el Rey Carlos III porque él mismo informó que tenía su agenda copada. Vimos como estando a tan solo dos millas cuando se encontraba en la Catedral de San Pablo y el Rey Carlos en el Palacio de Buckingham no se pudo ver la tan esperada reunión. Ese momento en donde todos esperábamos que tan siquiera se diera un abrazo. En paralelo también notamos como el príncipe Guillermo dijo, yo prefiero marcharme antes de tener la tentación de ver a mi hermano. Tentación que muchos pensaban que iba a ser una reunión pero no precisamente para reconciliarse, sino para seguirse enfrentando, para mantener un clima de confrontación que no le hace nada bien a la estabilidad monárquica del Reino Unido. Momentos entonces donde el mismo príncipe Guillermo le ha dejado saber al príncipe Harry este mismo 10 de mayo de la Isla Zorlingas que está muy preocupado, si bien por la salud de Rey Carlos III y por supuesto de su esposa Kate Middleton, siente y cree que puede llevar todo este peso a cuesta solo, que no le hace falta ayuda y además le cierra las puertas. Por ahora una reconciliación al príncipe Harry, contestando entonces Guillermo a Harry que actualmente no tiene tiempo para pensar en perdón o para pensar aún más en reconciliarse y ni tan siquiera darle la oportunidad a su hermano menor de escucharlo. Instantes que lamentablemente se están dando, se están viviendo, los estamos viendo todos a nivel mundial, como los hijos de Rey Carlos III no consiguen un punto medio para marcar una línea diferencial entre los conflictos y la paz que tanto necesita la familia. Ante esto te pregunto qué piensas, qué opinas, déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios, dale un me gusta grande a este vídeo y bueno, esperemos y confiamos en Dios que en los próximos días se podrá dar esa tremenda reunión, que ya tiene una fecha por allá pautada que te la cuento en los próximos vídeos y que podría ser decisiva para determinar si al fin los hijos de Diana de Gales vuelven a estar juntos, vuelven a seguir de la mano luchando por todos sus objetivos o simplemente estarán separados para siempre. Tú qué dices, vamos a hablar acá abajo en el cuadro de comentarios, a mantenernos muy pendientes de todo lo que se viene en este, tu canal informativo real.